Tras ocho meses del asesinato del periodista Gerardo Delgado, este lunes se instaló la audiencia de juzgamiento en contra de dos hombres. La diligencia se llevó a cabo en el Palacio de Justicia de la ciudad de Manta. Allí, hasta las 11 horas, los miembros del Tribunal de Garantías Penales habían tomado ya el testimonio de 10 personas. La audiencia se desarrolló de manera telemática a los dos sospechosos de ser los autores materiales del asesinato del periodista Gerardo Delgado, quienes fueron detenidos a las pocas horas del crimen y permanecen detenidos en la cárcel El Turi. El periodista Gerardo Delgado fue asesinado de varios disparos la tarde del 10 de agosto del 2022. Ocurrió en el ingreso al sitio La Paola en Montecristi, mientras se dirigía a una cobertura que fue la carnada de sus sicarios. La audiencia se extendió varias horas y se espera el veredicto final.